Esto es Oficer 89 Ajá, la tienes que llorar compadre La tienes que llorar eh Échale, échale, échale Iba a decir que te quiero mucho Eidy Jiménez, y endalla la sonora Ay papá Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo fumar Un cigarrillo ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Esta ya! ¡La Sonora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!